... Preguntaríamos qué va a hacer con la seguridad, que es lo más importante para los bajos. Bueno, en el tema, en muy sentido también, que la seguridad ciudadana, desde la Municipalidad de Córdoba, debemos dar una solución que acompañe a la gestión normal que realiza la policía de la provincia. Pero en este sentido, nosotros creo que nos debemos a una seguridad vial, que en este momento tiene un carácter tremendo para el impacto, inclusive económico, sobre la Municipalidad y donde nos cuestan demasiadas vidas. También debemos realizar lo que sería una tarea comunitaria con todos los ciudadanos, trabajados juntamente con el cuerpo policial, para llevar adelante una tarea de cuidado entre todos y, sobre todo, evitar los focos delictivos con mayor presencia policial. Eso es lo que nosotros vamos a solicitar como gestión. Gracias. Gracias. Gracias.